Con todo esto de la cuarentena, que ya no hay presentaciones en vivo, he visto también que en la Panic Room hay vlogs hay vlogs, ahí vayan a verlo el Instagram de la Panic Room, hay vlogs de cómo graban sus temas. En IGTV, ahí están los cuatro vlogs Igual en YouTube también están los vlogs ahí detrás de cámaras, por así decirlo. ¿Cómo es? ¿Extrañas salir al escenario, presentarte con la gente? Es lo que más disfruto de hacer música, ¿sabes? Cantar en vivo Te digo, creo que la última vez que canté en vivo fue en Cusco ¿Cómo así? Cuéntame, cuéntame todo por favor. ¿Cómo es que fuiste a Cusco? ¿Cómo te presentaste? ¿Quién te llamó? ¿Cómo salió? Fue un bro que contactó o sea, me escribió, pero había un rey le respondió todo, contactó con él y ellos quedaron Nada de la nada un día un bro nos dice que quería, que iba a ser un festival que hace todos los años y que el año pasado había llevado, no me acuerdo que ahí me seco creo y que este año quería llevarme a mí y que nada, toda la nota y que cómo cómo era coordinábamos todo y nada al mes siguiente viajamos ¿Cuándo fue Caprox? Fue como en octubre creo El año pasado Sí 2019 Y nada, fuimos ¿Qué tal? ¿Algo de la gente del Cusco? ¿Algo que te acuerdes? Todo fue muy Es el mejor show que he dado en mi vida ¿Sabes? La gente del Cusco yo quisiera regresar por allá me escriben mucho y me dicen que quieren que vuelva y toda la nota pero y eso depende de los organizadores ¿Sabes? Pero para mí es el mejor show que aparte de que yo llegué ahí y el concierto era que yo era el artista del concierto ¿Me entiendes? Y o sea como que había gente que iba a tocar antes que yo pero El estelar Sí, había gente que o sea en la prueba de sonido ya estaba cantando mis canciones ¿Me entiendes? Y que se metió al lugar entonces todo estaba lleno y reventando ¿Me entiendes? Yo no no me lo creí no me lo creí para nada en ese momento pero he hecho que la gente podée con Like This ¿Me entiendes? Se han comenzado a entre todo ¿Me entiendes? Tengo video de eso lo voy a soltar en breve ¿Me entiendes? Por ahí Pero Vayan a verlo gente si ya lo soltó Pero te digo fue el mejor show hasta ahorita terminé ¿Me entiendes? O sea La energía que te han transmitido Sí fue muy cool muy cool muy cool No me podía ir del lugar sin que no empiecen fotos y eso fue como que también el organizador era medio como que nos trataba de apartar un poco pero yo soy más con la gente cool ¿Me entiendes? me regaló un bate así de este tamaño Bueno lo fumamos ahí antes antes de que inicie concierto en el público ¿Me entiendes? Ah lo estaba fumando con la gente que te Ah que excelente ¿Cómo se harán sentidos? de Astro me acuerdo que estaba viendo Sherado para mi bro Astro en Cusco es lo que le metió muy cool y nada fue el mejor concierto ¿Sabes? Para mí ese concierto fue como que el que me hizo el que me demostró que de verdad había gente en bastantes lugares en los que me escuchan que todo el trabajo que has estado haciendo te está dando frutos un saludo para toda la gente del Cusco que nos están viendo también que locazo en otros lugares que te habías presentado alguna anécdota que te acuerdes algo así raro que te haya pasado algo raro que me haya pasado o lo que quieras contar no todo bien en los en vivo siempre trato de dar show así de decir que la gente se empile bastante ¿me entiendes? ya saben si van a un show mío tienen que empilarse mano no están yendo a ver no sé Juan Gabriel no sé están yendo a ver ahí si igual tienes que empilarte ir a botar toda tu energía todo eso que no puedes gritar en tu casa vas y lo gritas ahí ¿me entiendes? y saltas y nada eso ¿me entiendes?